¡Muy buenas a toda la gente! Estamos en el cuarto episodio de Minecraft Extremo Y pues hoy lo voy a dedicar a pura exploración A ver que nos encontramos, que podemos hacer, a quien podemos votar y chalala Comemos Como recuerdan, aquí tenemos al señor Cerdito Que la verdad no sé cómo se craftó de las etiquetas Y si se pueden craftear, más bien Pero en fin, vamos a dejar esto aquí, 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 aquí Esto me conseguí hierro Esto me lo quedo, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Ah, no, algo que sí voy a hacer es el arco que les dije Bueno, como les dije, este capítulo lo voy a dedicar solamente a pura exploración Y tenemos al arco Dos flechas Eh, no Cuatro Ah, cuatro flechas Tenemos plumas, pero no tenemos Pedernas No, no, no No sé cómo se hierro de aquí Vamos esto aquí Y Una antorcha es esto Aquí tenemos a nuestros lobos A los que no vieron el capítulo pasado se los dejo en la descripción Y el lobito A ver Pues Vamos para allá Vamos a ir hacia allá que no tengo ningún marcador No me gusta esta máscara Ah, no sé Tengo una idea Vamos a ver Esto Nuestro cuero 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 No tengo cuero Entonces No voy a padecer ¿Cuántos FPS? Ah 22 FPS Vamos Uy Vamos a explorar Ay Que cosas Ah, sí Una Les quería decir algo Por un tiempo Nada más voy a estar subiendo videos los domingos Tal vez Bueno, ya acabo de subir el tutorial rápido Y después voy a subir este Pero solamente voy a estar subiendo por un tiempo Solamente los domingos Por temas Por temas Solo por asuntos de la escuela Descuido un poco mis materias Y no voy a estar subiendo videos tan seguido Por lo menos hasta que me recupere Pues nada, voy a estar subiendo videos los domingos Pero pues voy a intentar no subir solamente uno Voy a subir varios Y... Ah, también aprovechando esto de que... Ya tengo todo preparado para la serie De mods que voy a hacer Que a muchos me dijeron que va a llamar a Mega Minecraft Y pues se le va a quedar el nombre Y... Que estuve hablando con... Eberon, tal vez muchos ya lo conozcan Y... Y... No está ahorita en... No tiene tiempo suficiente Como para... Hacerme el pack de mods Eh... Pero... Voy a utilizar otro pack de mods Este... Como que recopilando varios más Que va a ser una recopilación del mod de Vegeta Del mod de Red Dead De varios mods Y pues... Loll Y pues estaría empezando la serie Tal vez la... Ya la próxima semana Domingo Cuando... Grabe... Video Y... Pues si les... Gusta la idea De que... Si la hagan Denle me gusta aquí a... A este... A este video Pero... Pues bueno Como les estaba diciendo De que voy a estar nada más subiendo Voy a estar nada más subiendo videos Todos los domingos Por... Temas de... De la escuela Me tengo que poner al corriente Con muchas cosas Así que no me van a estar viendo Tan... Tan seguido Pero pues tal vez Haga el intento De subir un video Entre semana No creo la verdad Pero... El intento Aunque en serio No creo que lo haga Pero wey Aunque nada más nos vemos Los domingos No hay problema Si voy a intentar Traerles Varios videos Aunque sean los domingos Y... Ah si Una de las cosas Que les quería decir Es que Ya estuve hablando Con Varias personas Con una Otra youtuber Que se llama La Fliqui Chica Que Abajo les voy a dejar Su canal Y... También con la Creadora del Video de lo que hacen Las mujeres Cuando están solas Y... Estoy hablando con ellas Y voy a... Voy a... Hacer un... Un video en directo Con... Google O... O que se diga Y... Donde voy a... Estar respondiendo preguntas Y también voy a tener Que invitada A... La creadora Del... Del video De lo que hacen Las mujeres Cuando están solas Para que también Puedan preguntar las cosas Y también En cooperación Con... Con la Fliqui Chica Alias Stitch Alias No me acuerdo que más Un huevo Y pues Cuando lleguemos A los 100 suscriptores Tendrán ese Ese directo Donde también Estaré yo Usando Una Webcam Para que Pues Se me da Para que la gente Me conozca Así Como soy Y... Pues como ya saben Yo Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar Mi Twitter Para que Empiecen a mandarla Bueno para que Cuando sea En directo Manden Las preguntas Y yo contestarlas Y yo contestarlas En el mismo directo Y también Pueden preguntar cosas A la grana del video Es No digo su nombre Porque tal vez No sé Tal vez no quiera decir su nombre Quiera ser incógnita Yo que sé Y por eso No digo su nombre También otra de las cosas Que me dijo un suscriptor Es que Porque Si lo invitaba A A un video Mire Pues la verdad Es que Bueno Al principio dije Pues no Porque No la verdad Pero Estuve reconsiderando Y lo que voy a hacer Es que Todas aquellas personas Que tengan Hamachi Contáctenme por Skype Y este Y mándenme un mensaje De que yo quiero Aparecer en un video Les voy a dar una Una red Para que se unan Y puedan aparecer En un Capítulo De la serie Esta de Minecraft Extremo Si Como dirán Un invitado especial Y todo eso Así que solamente Contáctenme por Skype Y mándenme un mensaje Les paso la red Y listo Ya aparecerán En un video En la serie A lo mejor Peleando O no sé Muriendo Tal vez Todo puede pasar Y no encuentro Nada Ah mira Vamos a ir a las montañas A ver Que encontramos Y si Como les digo Si les gusta la idea De 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 la serie De Mods Denle me gusta A este video O Compártalo Y también Espero llegar A los 100 Suscriptores Suscriptores Que no Hablo bien Suscriptores Para Poder hacer Ese directo Con las personas Que les acabo De mencionar Oh Cuantas flores Oye ¿Esas flores son nuevas? Nunca las había visto Un cerdito Un cerdito Fue algo Que Se me ocurrió De repente Y pues Me alegra De que haya quedado Bien Tal vez Haré así Cosas Locas Más Más Tal vez Una carrera En elefante O En pollo ¿Qué es? Eso Ahí está todo Es que no me deja Oh Una carrera LOL 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 Vamos a avanzar Que concluido Porque Tengo miedo Ah Que tengo miedo ¿Tiene la música? Juh No Aquí no hay nada Es la cueva sin lástimas Uy También si alguna persona sabe Como es el crafteo de las etiquetas Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Porque la verdad No me acuerdo Yo me acuerdo Que se podían craftear Ya si no Pues Vemos si encontramos una Una dungeon Y Si Ah Conseguimos etiquetas Si Ok No 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 Tengo Tengo Pelada, 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 pelada. Eje, soy el hombre humano de tijeras. Vamos a hacer un interesante, saca, saca. Okey, vamos a morir, bravo. Vamos a caminar durante la noche. No, 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 no. Muere, 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 muere. Muerto. Soy Legolas. Soy Legolas. Muere, por acá. Muerto. Muerto. Vaca. Muerta. Listo. Listo el cuero. Escuchamos a mi pequeño. Grande. Miren. Tengo esto. Esto también. Este también, don araña. Muere, 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 muere. Soy Legolas. Soy Legolas. Soy Legolas. Soy Legolas. Ya no soy Legolas. Ya no soy Legolas. Des. Es. Tengo una flecha en la cabeza. Esparta. Muerto de un toque. No. 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 Wiiii. No. 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 Déjame comer, va. No. No. También probablemente hagan un tutorial de cómo estar en el servidor de Hamachi, que la verdad es muy fácil. Nada más que mucha gente no sabe cómo explicarlo en las nuevas versiones de Hamachi. Y la verdad es que es lo más fácil. ¡Uf! Una reina invisible. ¡No! ¡Uf! Casi igual. ¡No! 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 ¡ no me cansan no 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 nolong soy ya ya me voy estaba esperando un lagazo uff ¿Oveja? Perdona. Ah, ¿qué pasa? Mmm... Nosotros de esto... De esto... De esto... De esto... Tengo una flecha clavada en el pie. ¿Cómo? No sé. ¡Pollito! Un pollo que parece pato. Muere. Muere, pati pollo. Pati pollo. Pati pollo. Pati pollo. Muere pati pollo. Muere pati pollo. Muere pati pollo. Muere pati pollo. Seguimos ya en el inventario de hielo. Y estamos... Hacer un... Campamento. Mássima que no tengo muerte a la cocina. Uh! No. Turituratu. ¿Cuántos llamados de vídeo? No. Metálico. Teareavais. Unłamad. LiceHerzézéz. Yernoy... La gente sepa Letra. поб Langando.